Música La ciudad de Papón, agenda 10.9 y la voz del norte, el secretario de tránsito, doctor Juan Carlos. La movilidad precisamente en este municipio, ¿cómo está? Bueno, César Julio, un saludo especial para usted, para toda la audiencia de este importante medio de comunicación. Decirles que hemos venido trabajando en compañía de cada una de las autoridades de tránsito, en este caso de la Policía Nacional, para regular cada una de las políticas que nos permitan mejorar la transitabilidad y la movilidad en el municipio de Pamplona. Es así como también con las diferentes empresas de transporte público, también hemos venido reuniendo continuamente para regular algunos temas relacionados con el transporte público de la ciudad de Pamplona en su modalidad individual y en su modalidad colectiva, para mejorar frecuencias, horarios, que nos permitan de alguna manera favorecer todas las políticas de seguridad vial de la ciudad de Pamplona y proteger siempre nuestra prioridad, que es al pasajero, que es al peatón. Nosotros venimos haciendo una invitación importante a los actores de la movilidad, al conductor, al peatón, a los pasajeros para que de alguna manera todos aportemos en mejorar estas condiciones. Debo decirles también que estamos adelantando ya un proyecto de señalización que se va a realizar con recursos propios de la administración municipal y con el fondo de seguridad vial, así como también venimos ya adelantando una gestión importante que también hay que reiterar y agradecer al señor gobernador, que nos ha priorizado algunos recursos para la señalización y demarcación de algunas zonas del municipio de Pamplona que a ciencia cierta tienen deficiencias en cuanto a este tema. Entonces pues estamos concentrados ya en estos dos proyectos, ya en los próximos días iniciamos la ejecución del primer proyecto y de acuerdo a unas mesas de concertación que realizamos con la comunidad, llegamos a algunos puntos críticos y vamos a señalizar con la parte preventiva, informativa, reglamentaria, señalización horizontal, señalización vertical, algunas señales luminarias, algunas barreras en algunos sitios críticos de la Universidad de Pamplona y lo haremos con este proyecto que nos viene apoyando la gobernación del departamento y también con recursos que el señor alcalde de la ciudad de Pamplona ha apropiado para esta destinación específica. A ver secretario, respeto por las normas, si la tiene el Pamplonés, ¿qué cantidad de comparendos se manejan? El comparendo que es más delicado, el de la amriaguez, ¿cómo estamos acá en Pamplona? Bueno, hay que decirle que venimos siguiendo regulados por ir respetando el Código Nacional de Tránsito, venimos respetando también la ley 1383, la 1696 que nos habla sobre cada una de las sanciones de la alcoholemia, que yo creería que es uno de los hechos más delicados que ocurren en el tránsito y transporte porque pues tiene también un trasfondo penal, porque estamos jugando no solamente con la vida de nosotros sino con la vida de cada uno de los peatones. Entonces de esa manera decirle que ya hemos adelantado estos procesos de acuerdo a la regla del Código Nacional de Tránsito que nos va a permitir sancionar inclusive con las penas más altas a cada uno de estos conductores. En eso no hemos sido permisivos, en eso hemos sido bastante estrictos, porque lo que nosotros queremos es no simplemente bajar los porcentajes, es llegar a no tener un solo accidente en la ciudad de Pamplona y para eso también estamos adelantando otro proyecto, que aprovecho este espacio, que nos va a permitir de acuerdo al estudio realizado por parte de la Universidad de Pamplona instalar un nuevo punto semafórico este año en la ciudad de Pamplona en un punto denominado Cuatro Esquinas que ha sido requerido por parte de la comunidad por el alto riesgo de accidentalidad que ocurre en este sector. Entonces de esa manera vamos adelantando también campañas de cultura ciudadana inclusive para que la gente empiece a respetar las señales de tránsito, para que la gente empiece a respetar cada una de las normas establecidas desde este Código Nacional y de esa manera poder trabajar en cada una de las políticas de seguridad vial que nos va a permitir, como lo decía inicialmente, no tener ni un solo accidente, ya sea en la vía nacional así como también en las diferentes vías internas del municipio de Pamplona. ¡Gracias!